El colombiano Maluma volvió a dar de qué hablar, pues luego de que le llovieran señalamientos por el machismo que exponen las letras de sus canciones, en especial su último éxito y videoclip, E Mala Mía, decidió posicionarse al respecto con un remix. Maluma compartió una nueva versión de E Mala Mía, esta vez con la participación de las cantantes Anita y Becky G, y al ritmo del criticado tema dieron su punto de vista. El intérprete de Cuatro Babies cantó, recuerdo cuántas vainas de mí hablaron, qué machista y cuántas cosas más dijeron, pero yo sé que en la disco la bailaste, mira, me estoy comiendo el mundo entero. Por su parte, Anita y Becky G dieron un giro a la canción, invitando a que se deje el machismo y exhortando a que no se le llame, perra a una mujer, e porque somos iguales. Algunos no entienden eso, que las mujeres tengamos sexo, tan libres como los hombres. No me digas perra si somos lo mismo, y si no entiendes todavía, yo te diría Mala Mía. De acuerdo con datos proporcionados por el Universal, E Mala Mía tiene como autores a Maluma, Edgar Barrera, Steven Rojas, Becky G, Anita, Johanny Alejandro Correa y The Rude Boys, Kevin Jiménez y Brian Lezcano, y fue producido por Johanny Alejandro Correa y The Rude Boys. El video, que ya está disponible en YouTube, fue ovacionado por los fans del colombiano, sin embargo, la persona más reconocida por sus palabras en la canción fue Anita, gran mensaje lo que dijo Anita, OMG Anita es reina lengua, la mayoría vino por Anita, de hecho me sorprendió mucho su parte corazón corazón, pero yo vine por Becky corazón. Con información del Universal, Nación Rex y la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.